Soy Juanca, esto fue Overtime y nos vemos para la otra. Bienvenidos al Himalaya, yo soy Juanca y esto es Overtime. Previo a la entrega número 54 del Super Bowl que jugarán los equipos de Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, aquí tienes nuestra sección 10 datos curiosos de los jefes de Kansas City. Número 1, el equipo fue fundado en 1960 e hizo su debut en la NFL 10 años más tarde, en 1970. Número 2, su mascota se llama Kansas City Wolf. Número 3, antes de ser los Kansas City Chiefs de 1960 a 1962, fueron conocidos brevemente como los Dallas Texans. Número 4, su primera victoria de campeonato fue en el Super Bowl número 4 en contra de los vikingos de Minnesota, siendo la última temporada en que la liga AFL y la NFL se enfrentaran, antes de convertirse en una sola y siendo así uno de dos partidos en los que la AFL derrotaba a la NFL. Número 5, participaron en el juego más largo en la historia de la NFL, en contra de los Miami Dolphins. El partido de ronda divisional de playoffs se disputó el 25 de diciembre de 1971, así es, en Navidad, y se fue a dos tiempos extra con una duración total de 82 minutos y 40 segundos, para una victoria de 27 a 24 de los jefes de Kansas City. Número 6, los jefes de Kansas fueron el primer equipo en contratar a un linebacker de color en la liga profesional. Su nombre es Willy Lania y a sus 74 años de edad, es actualmente un miembro del salón de la fama. Número 7, jugaron en el Super Bowl número 1 en contra de los empacadores de Green Bay, aunque perdieron 35 a 10. Número 8, algunas celebridades que apoyan a Kansas City son Brad Pitt, Henry Cavill, también conocido como Superman, y Paul Roth, Ant-Man, entre otros. Número 9, Joe Montana, famoso coreback del salón de la fama, conocido comúnmente por jugar con los 49 de San Francisco, jugó sus últimas dos temporadas en la NFL, para la escuadra de jefes de Kansas City, llevándolas a su primer campeonato del AFC. Número 10, la franquicia ha retirado un total de 10 jerseys, los que más destacan son, Número 3, John Stenner, pateador, Número 16, Len Dawson, y Número 18, Emmitt Thomas. Los Kansas City Chiefs harán su tercera aparición en el Super Bowl este domingo 2 de febrero, en contra de los 49 de San Francisco. Y bueno, estos fueron 10 datos curiosos de los jefes de Kansas City. Soy Juanca, esto fue Overtime y nos vemos para la otra.